Hola amigos, soy Tomás Gustavo Rojas, dos veces campeón del mundo del Consejo Mundial del Museo, para Cruzano. Quiero dirigirme a todos ustedes, alumnos, profesores y padres de familia, por la dedicación que le han dado a las clases en línea. Don Claudique va muy bien, se han portado como campeones del mundo. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito. Gracias por ver el video.